Muy bien, vamos a empezar con nuestros paneles de Ruta 1, Desafíos y Oportunidades en Entes Subnacionales. Carlos Nacimento, Director del Programa y Coordinador General de PLNS. Estamos empezando con el panel de Alianzas por el Planeta, las APP en la gestión ambiental. Aquí vamos a ver los beneficios del modelo de APP. Pueden, sí, sin duda, extenderse a la preservación ambiental. Y eso es lo que van a mostrar nuestros invitados. Tenemos a cuatro ponentes, Fernando Piaurini del Instituto CIME, Camila Lima del BNDES, Roberto Buendía del Gobierno de San Paulo y Claudio Padua de ESCA. Vamos a empezar trabajando en diversos sectores. Fernando Piaurini, desde 2016, está en el tercer sector como presidente del Instituto CIMEA ONG, dedicado a la promoción de alianzas para fines ambientales. El CMI ha trabajado con entidades de fomento en la mayor parte de los programas de concesión de parques en el Brasil. Debido a esa experiencia, ¿qué es lo que destaca en progresos, lecciones, aprendidas y desafíos? ¿Qué tiene que ver con el crecimiento de esa agenda en el país? Bueno, gracias Ricardo, agradezco por la invitación, agradezco a BIDI y al gobierno del estado de San Paulo. ¿Qué es lo que hemos visto? En el país, en los últimos años, hemos visto un gran crecimiento de la agenda de alianzas para la gestión del uso público de los parques. Las concesiones en parques en Brasil empezaron a fines de los años 90. Durante 20 años, cuatro parques han contado con ese apoyo en su gestión. Y en los últimos tres años, hemos tenido tres veces más parques que firmaron contratos de gestión que toda la historia de ese sector en el Brasil. De hecho, hemos crecido mucho, tanto a nivel federal como a nivel municipal. Se refiere a parques naturales, urbanos. Tenemos una gran diversidad de activos y podemos incluir también los activos, los parques sobotánicos, en los que el estado de San Paulo tiene una gran experiencia. Y el crecimiento de esa agenda atrae a nuevos inversionistas. Hemos visto una sofisticación del mercado privado con nuevos agentes. Y Claudia es uno de esos nuevos agentes. Y vemos ese crecimiento y toda esa discusión de EACD que también llama la atención y valora los activos ambientales. Estamos en una trayectoria creciente, hablando retrospectivamente y prospectivamente. Vemos un escenario más amplio todavía. Tenemos más de 70 parques estructurados en el país para factabilizar la alianza entre el sector público y privado. El primer punto es el tamaño de lo que sucede en el mercado. Segundo punto es la capacidad de los gobiernos en estructurar proyectos. Quisiera referirme y creo que Roberta dice que el estado de San Paulo es pionero para desarrollar sus competencias para modelar proyectos. Vamos a la entrada del Banco Nacional de Desarrollo, que trae su conocimiento para una gran cartera de modelajes de proyectos. Lo que eran proyectos aislados son ahora un pipeline robusto para el futuro, lo que es una novedad, pero presenta desafíos. El desafío es el tamaño, la magnitud de la ambición del poder público con sus programas de alianza. Y la capacidad tal vez vaya más allá de la capacidad actual de organización del pipeline. Por eso tenemos algunas subastas, unas licitaciones en las que debemos coordinar esas iniciativas. Tenemos un problema aguas arriba, de repente surgen problemas aguas abajo. Y ahora enfrentamos un problema de estructuración. ¿Cómo podemos ayudar al poder público para capacitarse a administrar esos contratos? Conmemoramos mucho la firma de un contrato, pero después de 30 años de matrimonio hay que encontrar a gente que pueda cambiar y ver cuál es la diferencia del gestor que hacía la gestión de un parque y ahora hace la gestión de un contrato. Otro punto es el de la comunicación. A medida que avanza esa cartera, lo que vemos es que son zonas que pueden ampliarse, unas más, otras menos sensibles. La cuestión del compromiso, entender el proyecto que tiene características territoriales. Hay que entender el entorno en que se encuentra y pensarlos como una política. Además de recalificar el espacio parque, pensar en su mejor integración con el entorno, es importante para el éxito de esas iniciativas. Y el último punto que quisiera mencionar es sobre la diversidad de modelos. Hemos hablado de concesiones basadas en el modelo tradicional regido por la ley 897, la brasileña. Pero hay otras modalidades de alianzas que pueden involucrar al tercer sector también. La capacitación de los nuevos modelos y la comunicación tienen que ser tenidos en cuenta para poder avanzar. Gracias, Fernando. Seguimos con Camila Lima, gerente de estructuración, de estructuración socioambiental. Camila, en los últimos años, el BNDES se posiciona como un banco verde por la preservación del medio ambiente. En este sentido, el banco está invirtiendo en la estructuración de proyectos de construcción de parques y bosques. ¿Podría hablarnos sobre los proyectos de concesiones de los parques en los que el banco ha hecho una cooperación con el BID y el banco? Muy buenas tardes a todos. El BNDES, con las concesiones forestales, considera un elemento importante la conservación ambiental y a catalizar este segmento del mercado. Entonces, actualmente estamos trabajando en ocho regiones para restaurar el bioma del bosque atlántico y a nivel de Brasil, a pesar de que tenemos algún sentido, pero lo que tenemos son grandes extensiones que presentan grandes oportunidades de modelos de negocios diferentes en los productos madereros y no madereros. Cabe destacar que las concesiones en los parques ya son una realidad. Ya existen 21 contratos firmados por HSBC con el sector privado. El desarrollo de un espacio sostenible, pero tenemos más oportunidades. Las concesiones se refieren a un millón de hectáreas y tenemos otros 20 millones en los que podemos actuar. Entonces, creemos realmente que al apoyar esta estructuración, desarrollando nuevos modelos y objetivos que estén alineados entre lo público y privado, podamos ampliar y apalancar ese instrumento. Además de la factibilidad económica, que hay toda la parte económica por el abastecimiento en madera rastreada. Tenemos varios objetivos junto con ellos. Entonces, actuamos en Hacienda, tenemos proyectos de licitación para el tercer trimestre del año que viene y estamos muy comprometidos para obtener éxito. Y como dijo Piero, no solo en la parte de la licitación, sino éxito a largo plazo, esos contratos se piensan de manera que sean flexibles y puedan adaptarse a todo lo que surja a largo plazo. Y que el concesionario pueda aprovechar los potenciales de manera sostenible y traer esos objetivos de preservación ambiental, de generación de empleo y desarrollo local a la realidad. Gracias, Camila. Prosiguiendo, vamos a hablar con Roberta Buendía, que es asesora en la Secretaría de Infraestructura y Medio Ambiente del Estado de San Pablo, que trabaja en el programa de concesión de parques. El gobierno de San Pablo estuvo en liderazgo de participación privada en la gestión de parques y como Fernando ha mencionado, existe un trabajo consistente a lo largo de los años con nuevos proyectos. Puede compartir con nosotros la experiencia que tienen. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y poder participar y contarles un poco de nuestra historia y nuestro trabajo desde 2016, después de la aprobación de una de las leyes que se mostró muy exitosa como estrategia en ese sector, el desarrollo de turismo y concesión del uso de estos espacios. En el año 2017, a partir de esa ley, pensamos qué hacer para hacer esa estructuración en un ambiente que no conocíamos ese tipo de gestión. Y por supuesto, esta actividad de acercarse más al usuario, maneras de pensar estratégicas, cómo hacer los moldes y también, bueno, de hecho, nosotros en el gobierno de estado tenemos mucha experiencia ya, aprendiendo muchísimo con los programas de concesión que hemos realizado, aprendimos mucho, tratamos de utilizar las lecciones en ese sector con nuevas actividades. Bueno, tuvimos la primera fase o etapa de estructuración de los proyectos piloto. Después, con el primer lote o tanda de proyectos, hicimos lo mismo con nuevos lotes de proyectos de los últimos dos años. Es un aprendizaje constante, tratando de superar cuáles son los escollos. Trabajamos en un mercado donde el uso público es su mayor destino, la experiencia es muy importante, hay que tener una conexión con nuestras áreas y espacios de protección y parques. Son temas muy específicos en la estructuración. Hay otro aspecto que es justamente el parque en sí mismo, la unidad de conservación, son parques urbanos. Cuál es el rol que tiene en la sociedad, cómo se le reconoce por la población y, por supuesto, el usuario. Hay que considerar esos dos canales de comunicación, el desafío. El usuario que necesita el servicio, la atención y hay comentarios que se ponen en las plataformas, en Instagram, etc. Y también, del otro lado, tiene que estar satisfecho con los trabajos desarrollados. Por supuesto, definir un portafolio de proyectos, qué es lo que compone esos portafolios y que el mercado siga las propuestas para que, al fin y al cabo, en el medio ambiente, tenemos el proceso de consolidación, de evaluación de las propuestas. Eso es algo muy amplio, muy grande. El desafío es justamente que, al final, estemos preparados para tener la participación de todos. Con respecto a los desafíos, esos son los comentarios. Sobre las oportunidades, por supuesto, que hay un potencial inmenso de educación ambiental, sensibilización de la población. Y eso está siempre plasmado en nuestros documentos. Y la agenda es justamente una agenda de bienestar, de buenas experiencias, dar evidencia a la dimensión de qué representan nuestras áreas de protección ambiental. Con la sensibilización de las personas, vamos a estar cumpliendo nuestro papel de nuestro trabajo. Los proyectos también son desafío inmenso. Con respecto a la generación de renta, ese sector de turismo es muy importante. Con respecto al reconocimiento de nuestro patrimonio ambiental, cultural y también en la generación de renta. Y esos son los puntos que quise destacar. Muchas gracias. Ahora seguimos con el próximo panelista. Invito a Claudio. Claudio de Parque Tour, también profesor de la ESCAS-IP. Claudio, tu estudiar de conservación es profesional y también en la gestión de parques. Quiero saber su opinión. ¿Cómo esa gestión puede ser aliada al recurso público y también una buena consecuencia de la gestión de parques? Buenas tardes a mis colegas del panel. Gracias, Ricardo. Y a Levit por la organización. En primer lugar, quisiera decirles algo que en mi visión, muchos años trabajando en ese tema, llegué a la conclusión de que económicamente lo que nos ha traído hasta aquí no va a llevarnos a un futuro brillante. Tenemos que tratar de la crisis de clima, de biodiversidad y otras que el ser humano ha creado en nuestro planeta y que hace correr riesgos a la humanidad y al mundo económico. Hay que hacer un cambio en ese sentido. Yo empecé mi carrera como empresario en Río de Janeiro. Soy formado en administración y durante muchos años fui empresario y director ejecutivo de la industria farmacéutica. Cuando un viernes decidí salir de la oficina, dije nunca más voy a volver. Me voy a dedicar a la conservación de la naturaleza en el Brasil. Creé un instituto que se llama IB hace 30 años y 30 años después me acuerdo de los artículos de que llego a la conclusión que si no me involucro en el mundo de los negocios no podría realizar las cosas que hago. Mi conclusión es que yo tenía que cambiar mi rumbo para lograr ese nuevo cambio. Empecé a entrar a los negocios. Yo soy B2B. Salí de business para hacer conservación y volví a business para hacer la conservación. Y con eso, en mi paso por el mundo de la naturaleza, viví en parques haciendo investigaciones y vi de cerca algunas de las dificultades grandes de la gestión de un parque en lo que se refiere al uso público y a las visitas. El gobierno tiene grandes dificultades para administrar algunas partes de la economía y ese es uno de esos. El gobierno compraba un tractor de 400 mil dólares, pero a veces no compraba el diésel para que pudiera funcionar. La mejor solución serían las alianzas público-privadas, en mi opinión. Se ha evolucionado en ese sentido. Y después creé una empresa Parquetú, un parque fedural, de Chapada de los Viaderos y otro en Caminos del Mar, junto con la gente de Secretaría de San Pablo. Es un gran honor para mí estar vinculado a esos dos parques. Pero lo que es más importante es lo que les digo a los gestores de parque. Los parques están siempre amenazados. En los últimos 40 años que sigo eso, veo amenazas en la frontera de los parques siempre. Lo que va a salvar el parque no es cerrar el parque, es abrirlo. El parque tiene que ser abierto. La gente tiene que poder entrar, tener una experiencia de placer en el parque. Querer más y querer defender ese espacio, ese territorio tan importante para conservar la biodiversidad. Y eso solo vamos a lograrlo si puede entrar y tener esa experiencia de placer, lo que era muy difícil, sin una concesión. Y ahora se ve facilitado no solo por la concesión, sino por las alianzas público-privadas. Tal vez podamos reencantar y encantar a la gente para conservar la biodiversidad, que es nuestro mayor tesoro en Brasil. Pasemos a la próxima ronda de preguntas y panelistas para hablar un poco sobre los desafíos y oportunidades y mirando hacia el futuro. En esta gestión combinada, Fernando, el Instituto tiene notada cooperación en los activos ambientales en Brasil, en parques y en bosques, en la administración de estas áreas. ¿Cómo se puede, a partir del Instituto Semea, compartir esa inteligencia en nuestros colegas y en los gobiernos de Latinoamérica? Bueno, quiero decirles que nuestro Instituto Semea es una entidad de impacto, es una organización no gubernamental, filantrópica. Y hablando un poco sobre lo que Claudio también ha mencionado, estamos aquí para justamente hacer la reconexión de las personas con la biodiversidad y las áreas protegidas. Entonces, entendemos que el camino es justamente llevar a las personas a los parques, con lo cual hace falta tener parques que tienen buena administración. Entonces, proporcionamos algún apoyo a la gestión del sector público. Creamos esta asociación entre público y privado para proporcionar instrumentos para mantener el espacio con nuestro apoyo, para que se pueda generar conservación, desarrollo económico y desarrollo de lugar. Y, por supuesto, el bienestar de los visitantes. Imagino que ese sea un desafío no específico en nuestro país, Brasil. Yo creo que hay una probabilidad de poder replicarlo. Pues justamente, uno de los objetivos de muchos gobiernos que tienen parques, que quieren implementar parques. Trabajamos en la lógica de una filantropía estratégica. Tener ahí, combinar las fuerzas de actores en una estrategia que cause impacto. Tratamos de trabajar con diseminación de conocimiento, con nuestras prácticas, para que se puedan moldear esos proyectos, para que tengamos parques mejor administrados, con buenas alianzas. Y ya que trabajamos con varios gobiernos, podemos repetir la experiencia de uno en otro lugar. Podemos entender las lecciones aprendidas y hacer sugerencias a otros gobiernos para que entonces podamos ser como ejes de comunicación entre gobiernos. Pasar experiencias entre uno y otro, crear alianzas. Hay otro punto que ocurre no solamente en los parques, pero en otros sectores. Que es justamente aquí el punto relacionado al aspecto técnico. Sí, eso sí que se puede hacer, moldear un proyecto, pero las dificultades están relacionadas al contexto en el cual el proyecto está insertado. Se mea trata de, aparte de dar un apoyo constructivo al gobierno, queremos funcionar como una plataforma de diálogo para explicar, hacer el puente entre lo privado y lo público. Explicar a la sociedad que concesión no quiere decir alineación, que nos está vendiendo un activo. Tratar de entender cuáles son los alianos de la sociedad, con respecto a los proyectos, para que entonces podamos hacer esa alineación, una unión, un enlace entre esos dos sectores, para que tengamos realmente un desarrollo en el sector. Todo eso se puede repetir. Esas son experiencias en Brasil que sirven a la región. Y aparte, tenemos ese respecto, cada cual, por supuesto, tiene su marco legal y sus leyes y sus puntos específicos, pero esos son realmente detalles. El gran aspecto de ese tipo de abordaje y análisis es justamente algo que se puede repetir entre países y gobiernos. Procísima pregunta, Camila. ¿Qué es lo que se puede hacer para avanzar y cómo trabaja el banco para superar esos desafíos? Yo creo que es tener siempre diálogos. Vamos modelando esos proyectos con un diálogo constante, con varios stakeholders, con la sociedad, con varias alianzas, semillas, uno de ellos. Y hay que escuchar muchas lecciones aprendidas, como comenté antes, y lecciones aprendidas de contratos anteriores. Ese es un primer punto importante. Otro punto importante es que queremos que ese mercado crezca bastante y tenemos que crear buenos proyectos rápidamente. Y sin duda hemos trabajado mucho para someter a pruebas a replicabilidad de modelos, crear modelos que pueden aplicarse en otras selvas o bosques. Y el BNDES justamente ha tratado de unir lo que ya tiene desarrollado y las investigaciones que tiene estructurando proyectos en ese sentido de fuentes diferentes. Y también tiene un papel importante de BNDES. Es el lanzamiento de proyectos socioambientales. Y también lo que queremos es aprovechar esa investigación en esos proyectos. Ya se ha comentado. Ya tenemos la cuestión del desarrollo del mercado de inversiones. Hay varios beneficios, varios motivos para invertir. Son proyectos que atraen, que son sostenibles desde el punto de vista socioeconómico y ambiental. Pero son parecidos y hemos trabajado para mostrar eso interno y externamente, mostrando cómo se construyen los modelos, todo un sistema de control y rastreabilidad de la madera. La mejor forma de dar apoyo es conociendo algo que se ha construido y que tiene un objetivo noble. Creo que eso es todo. Gracias, Camila. Para Roberto, el estado de San Pablo tiene una serie de proyectos exitosos. Quiero que comparta con nosotros el desafío, los desafíos, oportunidades identificadas y hacia dónde vemos la dirección de la agenda desde tu punto de vista. Yo creo que en los últimos cinco años, bueno, principalmente los últimos tres años, tenemos una agenda muy interesante de proyectos, de parques. Y nos alegramos mucho con las propuestas alabancadas hasta ahora. Bueno, tenemos un proyecto Caminos del Mar en operación en Campos de Jordán, dos años, llevamos dos años zoológico, también dos activos. Cambiamos la gestión hace una semana. Bueno, vamos a firmar un otro contracto, dos parques, Cantarera, Alberto Lofeld y luego vamos a tener un heredital con respecto a los parques urbanos. Son activos totalmente complejos, distintos, es un reto muy grande. Dos años, poco tiempo para tantos contractos, pero muchas acciones aprendidas. Tratamos de sobrallar cada punto, los desafíos de la gestión, pero son alianzas muy buenas, buenos resultados. Hay números crecientes de visitas, de servicios de apoyo, mejorías, recalificación de las áreas. Y como respeto a los objetivos mencionados por Claudio Fernando, de que las personas entendan un poco más la dimensión de nuestro trabajo, del lugar, que se sientan que hay buena atención y se llevan a la casa, de regreso a la casa una buena experiencia, de que hay reservado, que tiene algún sentido en la vida a partir de entonces. O sea, hay una integración. Nuestra experiencia es justamente trata de llevar en cuenta varios problemas distintos, por ejemplo, problemas relacionados a la comunidad que se encontraban ahí en áreas dentro del parque. Entonces hubo algún tipo de capacitación para que pudieran participar en la prestación de servicios y estamos haciendo esa integración. O sea, justamente por el tema de que tuvo que salir del área del parque, ahora recibió una capacitación y para hacer artesanías y hace parte del rol. ¿Por qué? Porque están ahí dentro del entorno del parque, pueden trabajar, o sea, tienen una vida que está relacionada al medio ambiente y al parque. O sea, esos proyectos llevan en cuenta varios detalles y uno de los desafíos principales son justamente los mecanismos de control y seguimiento de los contractos. Para nosotros eso era algo novedoso tener un acuerdo de tan largo plazo y por supuesto estamos trabajando para que nuestro portafolio tenga un tipo de documentación que sea estandarizado para que se pueda replicar, repetir y que haya por supuesto una coherencia jurídica, una lógica entre todos los proyectos. Y por supuesto que es una minuta diferente de lo que estamos o solemos trabajar con la cual solemos trabajar desde el proyecto. Hacemos una estructuración con un verificador que es independiente, pero no solo ellos hacen la gestión, porque para justificar la privatización hacemos un seguimiento continuo del monitoreo de los contractos por parte del sector público. También hay otros mecanismos adicionales y también un verificador independiente y los consejos que hacen parte de cada unidad. O sea, cada unidad tiene un consejo, sea de consultoría, de orientación, también están participando, hay una sensibilización y construyen conjunto con nosotros los parques y ahora por supuesto con nuestros socios y las concesionarias. Hay un tema que es transversal en varios sectores donde se hace construcción, APP, es desmistificar eso, que es la comunicación. Quisiera saber qué es lo que están haciendo para desmistificar la privatización en lo que se refiere a parques. Un desafío que hemos tratado de resolver es que es un desafío a largo plazo del gobierno y hasta que la sociedad comprenda que, bueno, 30 años es una privatización. No, 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 no lo es porque en un momento el área deja de ser del Estado y tenemos ese control constante. Tenemos prestación de cuentas periódicas al consejo y al concedente y tenemos siempre las encuestas de satisfacción. Estamos tratando de hacer un acuerdo con CESPI para hacer más comunicación con los usuarios en cuanto a la atención, para responder a los ciudadanos que tengan algún problema. El visitante se comunica mucho vía Instagram y esas plataformas para hacer comentarios. Estamos tratando de estructurar la parte más lógica de atención al usuario. Claro, no es una prestación de servicios tradicional, sino que hay que insistir. Estamos siempre, queremos saber si ha sido atendido, si no ha sido atendido y hacemos una encuesta. Ha entendido cuáles son los desafíos, no ha entendido. Y así aprendemos juntos, aprovechando el tema que quisiera hacerle esta pregunta a Camila. Camila, el banco está haciendo proyectos en Amazonia y por todo lo que representa para el mundo, suscita pasiones, para decir lo mínimo. ¿Cómo están haciendo frente a esos proyectos estructurados de concesiones estructurales en Amazonia con la situación de que el gobierno va a entregar el Amazonas, la selva amazónica al sector privado? ¿Cómo enfrentan eso? Pues justamente como habías mencionado, la comunicación es un instrumento muy importante. Yo creo que la comunidad entiende los beneficios generados. Y al entender eso, todo se vuelve más fácil. Como Roberto dijo, prestar atención al usuario. Bueno, claro, aquí prestamos mucha atención a las comunidades y indudablemente damos cuenta que es positivo que el bosque se mantenga de pie y cómo la comunidad puede tener acceso, seguir teniendo acceso al bosque y sacando su alimento del bosque. Y toda esa preocupación para la elaboración de ese tipo de contactos, por supuesto, con la consulta pública, la comunidad tiene que participar de los procesos. Y eso, cuando se da cuenta de que va a ser positivo y que ven los resultados, es muy importante. Y entonces, como los resultados se quedan más claros con el entendimiento de todas las partes interesadas, yo creo que la cuestión es justamente comunicación, mucha comunicación, mucho aprender, escuchar, ver cómo eso puede contribuir a los proyectos. Y por supuesto, no es que nosotros les estamos regalando el bosque, no. Estamos ahí con un contrato, hay un seguimiento, son reglas, existen reglas, están claras, son reglas claras. Y del otro lado, hay varios beneficios aportados que produce ese círculo virtuoso de preservación del bosque y de las comunidades locales. Claudio, quiero preguntarte ahora sobre innovaciones, proyectos de concesión y alianzas público-privadas son proyectos justificados justamente con la gestión fiscal, pero también por las novedades o innovaciones aportadas con ese tipo de proyecto. El proyecto Caminos del Mar trae una serie de novedades en diseño que fue realizado por el gobierno de San Pablo. Entonces, quiero escuchar de ti, que es una persona totalmente involucrada con el mundo y estudios, mundo ambiental y la academia y tal, ¿cómo se puede aportar innovación a ese tipo de proyectos? Buena pregunta, pero quisiera empezar contestando que yo convivo mucho con los jóvenes brasileños y recibo en mi instituto de investigación 10 e-mails de jóvenes ejecutivos diciendo que quieren trabajar con una misión en la vida, no solo por dinero. Buscan una misión en los negocios del área ambiental. Hay una ambición o una misión, pero el joven brasileño no está muy vinculado a la biodiversidad brasileña. Eso es fácil verlo. Frecuento el Fórum, gané un premio y conocí a un grupo de jóvenes ejecutivos innovadores, sumamente innovadores, que se llama Global Shapers. Por ejemplo, Manaus tiene 25 Global Shapers y ninguno trabaja con la biodiversidad. Entonces, es necesario un incentivo. Si queremos innovación, hay mucho por hacer en el campo de las APPs y ya existe. Vemos que es casi solamente para concesiones, pero podemos tener en cuenta otras cosas. Y el marco legal de la sociedad civil es una fuente extraordinaria de posibles alianzas para parques que no son concesionados o no lo son hoy en día. Son parques pequeños que tienen poca vegetación, pero tienen que tener la misma calidad. Y esa calidad no vendrá a través de la iniciativa privada, sino con APPs. Nos olvidamos un poco de eso. Tenemos que analizar eso a más fondo. Y cite a los jóvenes porque son ellos los que van a traer la innovación. Hay un universo extraordinario de jóvenes en Amazonia creando nuevas empresas, startups extraordinarios. Y queremos ahora juntar el medio ambiente a todo eso y a partir de ahí, utilizando el amparo legal que ya tenemos, pero con nuevas ideas y sugerencias, tienen que ser incluidas para realizar el cambio económico. Yo creo que hay que tener en cuenta el medio ambiente, la biodiversidad, nuestra situación climática que ya mencioné. Pero el Brasil tiene cosas innovadoras. Hay reservas que son privadas, pero de carácter público, como las RFPM. Lo que tenemos que hacer es trabajar en el mundo académico también para fomentar la creación de esas innovaciones. El joven americano considera la biodiversidad con las nuevas tecnologías desde el punto de vista genético. Y están analizando con laboratorios biológicos y usando computadores de los años 70 de California. Y nosotros queremos ver la electrónica también. ¿Qué es importante? ¿Podemos ganar como Brasil? Si todo lo consideramos desde el punto de vista de la biodiversidad. Sí, por supuesto que eso echa esperanza en un futuro que se puede construir por medio de esas herramientas. No solamente con los parques, pero también la preservación del entorno ambiental brasileño. Bueno, nos acercamos del final. Quiero escuchar de ustedes sus consideraciones muy rápidamente con Camila primero. ¿Cuáles son sus consideraciones finales? Bueno, quiero invitarles a todos a que visiten nuestra página de BNDES para que sepan un poco más sobre esos proyectos. Creemos que esos proyectos van a ser la diferencia en Brasil. Efectos económicos también relacionados a los objetivos de desarrollo sostenible. Otra vez más, quiero agradecer por la oportunidad de participar de este panel, que nos trajo muchos ejemplos de éxito. Creemos mucho en esta agenda, en su importancia y cómo, por medio de proyectos buenos, podemos contribuir a la preservación del medio ambiente para un futuro mejor a todos nosotros. Son todas herramientas muy importantes. Para la preservación del planeta. Y es justamente para eso está el panel. Muchas gracias, Camila. Roberta, sus comentarios finales. Esos son proyectos muy positivos. Desarrollo local, turístico, sociocultural. Todo entregado a la preservación de nuestras unidades de conservación. Son extremadamente importantes. Qué bueno contar con socios alineados con nuestros objetivos generales. Cada cual con su parte por desarrollar y cada uno pensando en la conservación de la unidad y también aquellos que están preocupados con el tema del uso público. Quiero agradecer a todos por la participación. Muchas gracias. Claudio, muchas gracias. Roberto. Bueno, quiero agradecer y invitarles a todos a que visiten nuestros parques nacionales en Brasil. Principalmente aquellos que ya se encuentran bajo una concesión. Visitenlos, todos y aquellos que estén en San Pablo. Caminos del Mar es un parque que es una de las carreteras más antiguas de Brasil. Está inmortalizada por una canción de Roberto Carlos. Está cerquita de la capital del estado y tiene un componente histórico muy fuerte. Que es por ahí que se subían las tropas para el camino entre la costa y el Planalto. Y también por ahí subió Don Pedro I para la independencia de Brasil. Y bueno, y de tu parte, consideraciones finales. Quiero agradecer por esa oportunidad de participar en este evento. Y quiero contarles una cosa muy rapidito, que es lo siguiente. Después de trabajar con el sector tradicional, urbano, ahora trabajando en el sector de parques. Yo tenía eso como un desafío. Traer aquellos temas más adelantados para pensar entonces el tema de los parques. Yo me pensaba, pues, va a haber más divergencia. Pero de hecho veo convergencia entre todos nosotros. Puntos mencionados muy repetidas veces. Fue justamente la alineación de un propósito. Eso justo es una llave para nuestro progreso. Cuando mencionó esa alineación es justamente lo siguiente. Las instalaciones estructuradoras, los bancos de desarrollo, la comunicación entre sociedad, ambientalistas. Todo eso ha conformado la agenda de parques en Brasil de manera positiva. Tenemos equívocos muchas veces. Sí, claro, eso es normal. Pero todos con perspectivas muy positivas y seguimos a pasos largos. Esa cuestión del diálogo y de la participación es muy importante. Y ese es el mensaje que dejo a todos ustedes. Fernando, muchas gracias. El futuro de la humanidad está directamente conectado a la preservación de la naturaleza. Y es necesario que tengamos el cuidado con la naturaleza y con todos los beneficios que nos puede aportar. Que eso es un desafío inmenso para la humanidad. Y solo podemos enfrentar ese desafío si lo hacemos en conjunto. Proyecto público, privado, organismos multilaterales, instituciones de la sociedad privada y, por supuesto, la sociedad en sí misma organizada. Con lo cual agradezco a la presencia de Roberto, Claudia, Fernando y Camila. Y clausuro este panel. Muchas gracias. Buenas tardes.